Hola a todos, en Vision Lab estamos tomando todas las medidas de seguridad para poderos ofrecer un área libre de COVID-19. Para eso una empresa especializada nos pulveriza todo el centro con una solución de peróxido de hidrógeno para la desinfección. Todas las monturas que vais a notar la diferencia cuando las probéis, en lugar de dejarlas en el mismo sitio nos las tendréis que ofrecer a nosotros para su desinfección. Cuando vengáis nos vais a encontrar con guantes de nitrilo, mascarillas y pantalla antisalpicaduras. También en la recepción tenemos colocadas bandas para poder mantener las distancias de seguridad. Cada vez que alguien utilice los aparatos optométricos se desinfectan antes y después de su uso y en los gabinetes sólo está permitido pasar a una persona. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!